Hola amigos, bienvenidos al primer John John Tips con cuarentena y esperemos que el único, no porque no quiera grabar, sino para que no haya más cuarentena, ni coronavirus, ni nada de eso Bueno, este video que estábamos viendo lo subí hace más o menos, pero casi exacto, dos años Fue el primer video que grabé exclusivamente para YouTube en formato horizontal y pensado para esta plataforma en la que estaba arrancando Miren donde estoy ahora Y con el motivo de los dos años del canal le pregunté por Instagram a ustedes, a los que me siguen en Instagram que si no me siguen, si no me siguen a los que me pueden seguir qué podía hacer para los dos años y muchos me sugirieron que haga la misma hamburguesa, pero dos años después Al principio como que me sedujo la idea, pero después dije No, no tenía ganas de hacer lo mismo, pero sí voy a hacer unas hamburguesas de McDonald's precisamente la línea signature del menú que probé en Uruguay cuando estuve de vacaciones ahí Pero antes de ir a la cocina a arrancar con esta nueva receta, te voy a pedir que te suscribas al canal Si sos nuevo acá y si no estás suscrito pero disfrutás de este contenido hace justamente dos años Suscribite, activar las notificaciones que es una forma de apoyar al canal y el contenido que genero y va a hacer que lo genere por mucho más tiempo, con muchas más ganas y cada vez mejor Pero bueno, nada, basta de mendigar suscripciones y vamos directamente a la cocina a arrancar con la receta Bueno, esta línea signature que probé en Uruguay consta de dos hamburguesas distintas La American BBQ y la McDonald's Clubhouse Que vienen en varias combinaciones, la podés pedir simple, doble, triple o de pollo frito En el día de hoy vamos a hacer las dos hamburguesas, pero en la versión hamburguesa doble Bueno, para la Clubhouse vamos a necesitar Un pan, dos bolitas de carne, tres fetas de cheddar, bacon, tomate, lechuga, cebolla y salsa big Y para la American BBQ vamos a necesitar Pan, dos bolitas de carne, dos fetas de cheddar, panceta, cebolla, salsa barbacoa Que me traje la original Y vamos a hacer una salsa de queso con más cheddar y leche Bueno, lo primero que vamos a hacer, que es lo que más tiempo lleva, es mandar el bacon al horno En una fuentecita así cualquiera, yo no le pongo aceite, no le pongo nada 120, 150 grados como mucho Lo mandamos ahí y dejamos que se cocine despacito Ahora vamos con los cortes Dos rodajitas de tomate, preferentemente finas O sea, no un papel Pero ahí, finarda Horrible este tomate, el chero agarré para decir que estaba maduro Ahí me gusta más Una Y dos Una hojita de lechuga Está medio fulera, es crispy iceberg lettuce Esta parte Vamos a volarla Lo que queremos es que tenga Más o menos el tamaño Del pan Y que no sobresalga tanto, ¿no? Vamos a guardar la parte más crocante Y tenemos ahí esto que más o menos va a cubrir toda la hamburguesa La cebolla En las dos hamburguesas la cebolla va caramelizada A diferencia de la mayoría del menú De McDonald's que la lleva cruda Brunois Y vamos ahí con unos cortes Longitudinales Finos Y por último vamos a picar 4 o 5 fetas de cheddar Para hacer la salsa cheddar del American BBQ Más o menos, es para que se derrita más rápido Y ahora que tenemos todo cortado Seguimos en los fuegos Bueno, acá vamos a hacer por un lado la salsita de cheddar Y por el otro la cebolla caramelizada Un poquito de manteca cada uno Una vez que funde Vamos acá con la cebollita Es una cebolla chica entera Para las dos hamburguesas Si vas a hacer una sola Usa media cebollita Y en esta otra vamos con un poquito de leche Tengan en cuenta que vamos a hacer salsa para una hamburguesa Un poquito de sal en la cebolla Y también pimienta Y un poquito de pimienta Para la salsita Y también Pimentón ahumado Y a esto le vamos a agregar El queso cheddar picadito Y lo vamos a ir llevando despacito Hasta que el queso se derrita Y se empiece a espesar un poquito todo La cebolla caramelizada Como le digo siempre La llevamos a fuego Vamos a dar vuelta a esto Fuego bien bajito Se va a poner primero transparente Después marroncita Pero lo importante es no apurarla La cebolla caramelizada De estas hamburguesas de McDonald's Era bien bien caramelizada No era tipo asada o crocante Era bien caramelizada Siempre moviendo las dos cosas Tanto la salsita como la cebolla Para que no se quemen Y todo a fuego bien bajo Esta la puede ayudar a espesar Con un poquito de maicena Si querés O si tenés Yo no tenía Mientras hacemos la cebolla y la salsita Sacamos el bacon del horno Pasaron 15 o 20 minutos Vas a ver que no está crocante Hecho una piedra Está como deshidratado Bien hacerlo Pasamos un platito con papel absorbente Y bueno se enfriese Sé que va a quedar un poquito más crocante Aunque a mi no me gusta El bacon crocante tipo cristal Me gusta que tenga un poquito de textura blandita Y que sea fácil de morder Obviamente está mucho más rojo Que cuando lo pusimos en crudo Y va a quedar bastante crocantito Después de 10 minutitos más o menos Nuestra salsa de cheddar está ahí espesando Sabés que cambió completamente el color Y el cheddar está todo fundido Quiero que quede un poquito más espesa Un poquito más pegajosa que esto Y nuestras cebollas se quedaron sin materia Gracias a estar empezando como a quemar un poquito Entonces la voy a Después de meter un poquito de agua Y lo que quiera Se le voy a poner un poquito de vino Siempre me gusta como queda Y seguimos ahí moviendo y dándole Por unos minutillos más Bueno esta salsita de cheddar Podría decirse que ya está Si bien está bastante líquida Ahora cuando enfríe va a espesar un poquito Y luego de un par de minutos más También tenemos Nuestra cebollita caramelizada Que también vamos a reservar Fijate el colorcito que tiene El color caramelo justamente Sin ningún tipo de azúcar agregada Como decía la vamos a reservar Y ya nos vamos a ir para la plancha Bueno tostamos como siempre Nuestro pan sin manteca Son Dos segundos como para temperarlo un toque Se queda con este colorcito Apenas doradillo Ahí Y ahora si la carne Cuatro bolitas Dos para cada hamburguesa 85 gramos aproximadamente cada una Y esmachemos Y ahora si la carne Cuando empezamos a ver que los bordes Se ponen grises Y empiezan como a florar Estos cubitos por arriba de la carne Pegamos Damos vuelta La American BBQ Un quesito por pati Y la Clue House Un quesito en el del medio Nada más Dejamos un toque que funda el queso Así la sacamos Cubositas Una encima de la otra Mira eso Mira eso te dije Esta la segunda Y vamos a armar esas chicas Bueno vamos entonces Primero con la Club House Que lleva Salsa Big En el pan de abajo Yo te digo Salsa Big Como si fuera La más normal del mundo Si no sabes Cómo hacerla Acá arriba Te dejo el link A un video Donde te enseño Cómo hacerla Entonces dijimos Salsa Big Cebollita caramelizada Una feta de cheddar Arriba de esto va Pati Queso Y pati Otro poco de salsa Big Directo así Sobre la carne Porque el cuarto queso Está abajo Un poquito más Panceta Dos fetitas Dos rodajitas De tomate Un pedacito De lechuga Así en una sola pieza Así es como La comí En la República Oriental Del Uruguay Un poquito más De salsa Para que se pegue El pan Y esa es Nuestra Club House Y vamos ahora Con la American Barbecue Que lleva Salsa de cheddar Yo hice esta especie De Baño María Con agua caliente Y el potecito Para que se mantenga caliente Cosa que no ha tenido El más rotundo De los éxitos Pero bueno Ahora con el calor De los patices Se va a dar Retiro un poquito más Entonces Salsa cheddar Las hamburguesas Están calientes Como pedo de oso Dos fetas De panceta El resto De la cebolla caramelizada Que tal La que es tocar Más con los dedos Y coronamos Con Salsa barbacoa En este caso La misma Que usa McDonald's Porque logré Hacerme De un cubito De estos Cerramos Y ahí tenemos Nuestra Línea Signature De la República Oriental del Uruguay Lista Y obviamente No queda otra cosa Que ir a comer Bueno Te vuelvo a recordar Porque mi mamá Me enseñó a ser un buen Youtuber Que te suscribas Al canal Hacerme el favor No me agarres a negar Por favor Te lo pido Nene Merecida Coronita Porque estoy muerto De que ahora Después de cocinar esto Y tenemos acá entonces Nuestros dos ejemplares De la línea Signature Que provee en Uruguay En realidad La Clubhouse La American Barbecue No me acuerdo Pero la Clubhouse Antes de la pandemia Estaba acá en Argentina Se podía pedir Después de la pandemia No se desapareció Me voy a comer Media y media Porque No te voy a decir Que estoy a dieta Pero Trato de tomar Un poquito de conciencia De lo que me estoy metiendo Porque recién terminó Mis vacaciones Hoy es mi cumpleaños Te quiero contar Que hoy es mi cumpleaños Acuérdate Estás viendo después Pero hoy es mi cumpleaños Y hoy voy a comer un montón Y mañana también Y pasado también Porque voy a festejar Como un gitano Todo el fin de semana Entonces Me voy a rescatar Y me voy a comer Media y media Voy a arrancar Por la La pincha de tu hermana Digo por la American Barbecue Voy a mandarle el corte Por el medio del bacon Para no hacer Tanto desastre Pobrecita Fijate que salió fea ¿Cómo te va? ¿Está sequita? Mamá Debo confesar Que no soy Un gran fanático De la salsa cheddar De hecho Soy bastante prejuicioso Al respecto Y ya pienso Que si tiene salsa cheddar Va a ser una poronga Pero Vamos a darle una oportunidad Esta no la comí Porque obviamente Como tenía salsa cheddar No la pedí La barbacoa de McDonald's Droga Directamente Ya saben Yo no soy un gran fan De la salsa barbacoa Pero Qué bien queda Con la panceta Y la cebolla Granizada Es la típica Hamburguesa De gordo Dulce Salado Bacon Tomba Buah Una de las bolsas Que yo suelo elegir No te voy a negar Que está buenísima De generar una cosa Que no podés parar La lengua La mezcla de la barbacoa Que es dulce La salsa con cheddar Que es saladita Y es como que están En las dos puntas Cuando atravesás el pan El parado Siente dulce La lengua salada Y en el medio Carne Queso Pancetas Y huella granizada O sea Entendemos por qué funciona Una bomba Mal No es el producto Por el que suele Inclinarme Porque trato de elegir Algo Más fresco Un poquito más Como de complejidad No complejidad Sabores conocidos O no sé Estoy diciendo Gilada Si tengo que elegir En McDonald's Me clino más Por este tipo De hamburguesa A ver está sumado El plus De que tiene salsa Big Mac Que es lo que Más nos gusta La mayoría de McDonald's ¿No? Vamos a mandar El corte a esta Y ya Un corte Para mí Por lo menos Mucho más atractivo Mucho menos bomba La carne jugosa La salsa Big Inundando todo No sé Si llega A ver Si me toma La cámara Pero ya Esto Lo veo Y Me cita Así que Vamos a ver Cómo está Aclaro que Odio Morder las hamburguesas Cortadas Odio cortar Las hamburguesas Pero bueno Por el bien De mi salud Y por otros 38 años Más de vida Vamos a comer De a mitades Por acá Es más McDonald's Cero el asunto Tal vez es porque Estoy viejo Pero hoy me inclino Hacia esa Frescura De las hamburguesas Y tengo que elegir Más ingredientes Por lo general Yo como doble cheese Para de la bolsa Bueno Son unas mil islas Pero si tienen que tener Más cosas Ponemos unos vegetales Haceme sentir Que estoy viendo Ensalada Rica Riquísima Te diría Es más Si este video Llega a 4000 likes Es la próxima hamburguesa Del mes En John John Lomas Todos sabemos Que no va a faltar La pesadilla De Eh Pero no sale Igual a la de McDonald's Pero obvio Que no sale Igual a la de McDonald's Eso ya lo sabemos Todos ¿Estamos? Que tal Tengo pan en el diente Si me aguantas un toque Estamos emulando Una receta Y buscando una hamburguesa Que tenga Reminiscencias McDonaldísticas La carne Para mi gusto Está mil veces mejor Que la de McDonald's Pero si Al cambiar Una cosa tan simple Como la carne Cambia el balance La relación Cantidad Los sabores Todo Acá estamos de vuelta Hagamos de cuenta Que es un homenaje Estoy hace 10 minutos acá Y no me para de sonar El teléfono Probablemente porque Es mi cumpleaños Y miles de saludos Por Whatsapp Pero bueno Decía Agarramos el alma De la idea De McDonald's Y hacemos como Otra cosa Con esa misma idea Yo no pretendo Que esto reemplace A la potencia de McDonald's Pero está buenísimo ¿Quién querés que te diga? Dejenle todos sus likes A este video Así Por lo menos La Clubhouse Que es la que más me gusta A mí Y la que no lleva Cheddar derretido Que no quiero ni que se acerque A mi cocina La pongo en el menú Del local Si pueden Háganla en su casa No es una combinación Tan común En realidad Esta es como una BLT Con agregado Cebolla caramelizada Y salsa big Pero bueno Ya está Ya es otra cosa O sea Todas son hamburguesas Pero las combinaciones De toppings Las van haciendo Justamente distintas La cebolla caramelizada Siempre garpa La barbacoa Ni que hablar Entonces si sos más Team gordo Te podés hacer esta Cheddar derretido Barbacoa Panceta Cebolla Reventarte la jeta Hacerte la triple Si vas por algo más equilibrado Tenés también esta opción O sea Este video La idea era que tuviera Justamente las dos opciones Para el que se quiere romper la cabeza Y para el que no tanto Y nada Esta es Mi manera de homenajear Mis dos años con el canal De esta forma Arranca oficialmente La temporada 2022 De este canal De John John Burger Porque todo lo que estuve subiendo Hasta ahora Fue grabado En diciembre y enero Como que grabé un montón de contenido Y lo fui editando Porque sabía que no iba a tener El tiempo de grabar Ahora me estoy acomodando Con mi vida laboral De vuelta y todo Así que Arranca esta segunda temporada La idea es ir buscando darle Más calidad A los videos A la imagen A las recetas Al audio Todo Así que nada Dale like Comentar a tus amigos Compartilo Dejame un comentario Un saludo Decime feliz cumpleaños Aunque ya pasó Y nada Te dejo con Estos dos videos El de la salsa big Por si lo querés hacer Y el de El cuarto de libra Que hice hace dos años Para que veas la diferencia De como evolucionó el canal Y nos veremos En el próximo episodio